Esta mujer no pensó que el viaje que hacía desde Neiva hasta Bogotá iba a tener un tropiezo que la hizo sentir lo peor. Llegamos como a las 5, 5 y media y se me quedó una maleta, pues la dejamos por subirnos de afán al carro, que mi hija me estaba esperando, nos subimos rápido y para no hacer trancón y se me quedó la maleta más importante que traía. La maleta contenía un paquete de billetes. Una maleta, una maleta que traíamos de un dinero que habíamos hecho un negocio en Neiva, entonces ahí venía y se nos quedó la maleta y cuando llegamos a la casa de Zipaquirá nos dimos cuenta que la maleta no estaba. A más de 30 kilómetros de distancia de la terminal, Romelia buscaba una solución para no dar el dinero por perdido. Mami, yo vi ahí al lado a un policía, entonces yo le dije pues, ese policía tiene que ser un ángel y él no tiene que haber guardado la maleta, vámonos para el terminal. Se devolvieron. Nos devolvimos en una hora, estuvimos acá en el terminal. ¿A qué hora llegaron? Más o menos como a las 7. Como a las 7, sí, como a las 7 y media. En ese momento, se cruzaba por su mente el qué haría para reponer, en caso de no aparecer, el dinero que ya tenía comprometido. Como si la maleta no estaba en el carro y pues nos dio obviamente mucha tristeza y mucho desespero porque lo principal no estaba. Entonces. ¿Qué pensó en ese momento? Ay, pues que se nos había perdido mucha, mucha, mucha plata porque para uno, o sea, cualquier peso que se le pierda es... Y esa de más trabajo. Claro, y era un negocio para pagar una deuda. Durante el camino de regreso hacia Bogotá recibió una llamada de las autoridades que la hizo recuperar la esperanza. Nos habían llamado la policía y sí que estaban todas las pertenencias que vinieron por la maleta. Y gracias a Dios, sí claro, tenía la billetera, entonces me localizaron y una hoja que tenía ahí con el teléfono, entonces me ubicaron. Y pues gracias a Dios, llegamos y me hicieron entrega de lo que se me había quedado ahí en la maleta. Ella considera que más allá de la suerte, hubo cosas que permitieron que ella recuperara su dinero. Con un ángel. Un ángel de la policía. Que eso, o sea, ahora la gente honrada es muy escasa. Yo les estoy infinitamente agradecida con el patrullero Rivas y con toda la policía en general porque, o sea, todos hicieron gestión y todos estuvieron muy pendientes de mi maleta.